Buenas gente como están hoy estamos en un nuevo capítulo de gta 5 si hoy vamos a estar jugando unas partiditas de gta 5 online y bueno ahora voy a ver si puedo un poco de ropa y comprar un par de armas y vamos a ir a una misión así que vamos a hacer un cortecito rápido y nos vemos allá bueno acabamos de salir a tienda y estamos hecho un gavilán obviamente muy trap muy trap no lo entenderías así que bueno ahora vamos a comprar armas así que hacemos otro cortito y vamos me hice re pelota me hice sopa macacula piroca che a ver a ver a ver capaz que ganamos algo con el torneo este evento este loco me posicioné segundo picante 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 hay que ir robando coches por la ciudad muchachos así que easy peasy agarro a un montón de autos que el juego empiece me cae el auto de nuevo hoy es una locura esto vamos a sacar toda la gente de los autos así muy violentamente vamos a hacer tráfico hasta que nos caiga la policía estamos provocando mucho tráfico acá fatal me quiere alcanzar el otro muchacho no lo vamos a dejar carajo mierda carajo mierda carajo mierda vamos 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 robo el coche robo el coche no me llames el esther no me rompa la bola estamos robando coches a terre se nos sacaba el tiempo vamos a robar otro coche ganamos gente la tenemos ganada es nuestra nos está cayendo la poli con todo toma buenísima mirá y subimos a nivel 7 robando 16 vehículos y nos cayó la gorra todo mal nos están cagando a tiros vamos a dar culipe vamos a poner música de persecución de fondo ahora vamos a mandar el mensaje vamos a tratar de escapar esas dos espejitas de dorra que tenemos este es eso paul walker y toretto no donde me metí no me regué solo corre rato me vieron mau me vieron vamos a tratar de escapar rápido así vamos a la misión así que vamos a hacer un corte porque si no un garrón es bueno después de un re rato escapando de la policía llegamos a la tienda de armas así que vamos a hacer esto rapidito y nos vamos a ir a hacer una misión qué es esto qué son estas cosas las cosas que está atrás qué es esto blum esto toda la vida bien listo respetado hacemos coches y la cabra también vamos a comprar barriamos ahora lo que nos faltaría hacer sería comprar un auto si nos compramos un auto ya estamos ATR ahora vamos a ver como puedo comprar el auto y vamos a la misión están carísimos los autos gente no encontramos nada accesible a la guita que tenemos a ver eso creo que uno no puede comprar un auto está todo carísimo somos muy pobres todavía ay dios una mal crisis la mal crisis en el GTA V no 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 tenemos auto gente no vamos a poder comprar un culpete hacemos un corte rápido para voy a buscar algo porque si no va a ser un garrón que esté acá buscando un auto hasta que aparezca algo barato así que hacemos un cortecito rápido gente bueno gente si no me equivoco acabo de comprar un auto y tendría que estar en mi garage así que vamos al garage una corrida rápida bueno gente llegamos acá así que vamos a ver en mi garage el auto el auto que acabamos de comprar y bueno si me deja me acabo de comprar un auto y no lo tengo a mentir no entiendo que está pasando acá gente no sé qué está pasando acabo de entrar y salir entrar y salir y no tenemos suerte che no sé qué pasó con el auto voy a voy a probar voy a ver algo a ver qué onda y disculpen que se está haciendo un poco largo pero voy a solucionar este tema y acá tenemos el auto gente sí por fin mirá obviamente que teníamos que comprar un auto que quede con este tipo ¿no? así que compramos esta camionetita más trapi posible así que nada el flash fue que tenía que esperar a a que me lleve un mensaje de confirmación de que ya tengo el auto porque lo tenés que comprar por el celular acá así que bueno vamos a darle el tutu autazo eh autazo eh hicimos la mejor compra ahora después tengo que ver bien como es el tema de para que no me lo choreen y esas cosas porque viste como es la gente acá así que bueno vamos a buscar un taller vamos a buscar un tallercito y vamos a ir a tuñar esta shit bueno gente perdón por este corte que hice acá eh me entré al taller y no podía modificar nada porque todavía soy level muy bajo así que bueno voy a ir a la misión para que no se haga más larga esto y vamos a ganar un poco de plata así podemos comprar más cosas vi ahí en la tienda de armas que había unas re cosas para comprar así que bueno vamos a comprar un par de cositas y estaría vuelvo a conseguir otro autito porque este la verdad que un garrón y subir un poco agarrar un poco de experiencia ya que estamos porque somos un nivel muy bajo así que bueno justo empezamos y nos dieron una misión de que robaba más auto ganaba y a la casualidad que robaba un montón de auto así que bueno vamos a ir a una misión rapidito bueno gente llegamos acá a la misión vamos a ver qué onda hoy si hay alguien para viciar y bueno vamos a hacer una misión bueno gente después de estar esperando dos horas la misión por fin por fin tenemos acá se metió un par de personas así que bueno vamos a mandar de mecha acá así que bueno voy a hacer un cortecito rápido para ir hasta allá y nos vemos en la misión en el tío Teo eso es real pudrito tenemos que robar un montón de plata bueno gente estamos llegando al lugar del hecho si donde se va a repudrir todo así que bueno vamos a ver cómo va esto a ver vamos a sacar un arma acá de verdad a ver a ver vamos a poner un poquito de música de acción de fondo para que esté más picante la situación a ver como 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 gente hay que entrar como un loco media pintonga la arma esta a ver esta esta me gusta esta me gusta ahora si se acuerdan que transmisión la que hicimos hacer al principio mira como la estamos haciendo ahora nos estamos limpiando a todos buenísima gente buenísima buenísima estamos todos fraterra acá loco la verdad que hoy un día terrible a ver a ver protege al amigo en la casa buenísima 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 papá uh toma buenísima easy buenísima estamos todavía bien 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 ayo kipo i elimina el jefe de la banda a ver vamos a bujar este chabón debe estar muy picante muy picante vamos con este muchacho eh vamos a ver uy vamos 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 ahí vamos muy bien gente no me lo esperaba vamos 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 atrás, atrás amigo, atrás atrás amiguín, vamos, vamos gente, de película está saliendo esta, buenísima, buenísima gente, buenísima, estoy muy tenso toma, buenísima, gente buenísima, buenísima bien, bien, muy bien gente hicimos la misión del día casi me muero con la boludez muy bien misión superada vamos, todavía nos llevamos unos 11.000 molacos y nos llevamos un montón de experiencia bien, gente, buenísima de un tiro encima, eh no me lo esperaba, no me lo esperaba la verdad que estuvo bastante buena la misión muy bien, muy bien disculpen que tuve que cortar el video así la verdad que justo GTA, se cayó el servidor y, nada eh, tuve que cortar el juego ahí no me dejaba salir me dijo que los servidores habían caído así que bueno eh, espero que les haya gustado el capítulo de hoy la verdad que estuvo bastante bueno nos ha quedado una misión de un tirón pudimos comprar un par de armas nos empinchamos ahí bastante turreque y podemos conseguir un auto, ¿no? así que bueno, gente espero que les haya gustado el capítulo de hoy ya saben que si les gustó pueden dejar su like y bueno nos estaremos viendo en el próximo episodio, gente así que bueno hasta la próxima que tengan buenas tardes o buenas noches